TRIKET. ANÁLISIS Y CURIOSIDADES. Es época de Halloween en la avenida Franklin, los louds se mantienen apartados de estas fiestas ya que, causar gritos no está en su naturaleza. Que es una broma, ser gritones y ruidosos es lo que hace lauda a los louds. Volveré a empezar y pondré una música más apropiada para el análisis. TRIKET. ANÁLISIS Y CURIOSIDADES. El título es un juego de palabras en el común término de Halloween, Tricortreat, dulce o truco traducido al español. Este es el tercer episodio de media hora en la serie, después de 11 louds saltando y Caos Familiar. Al igual que 11 louds saltando, este episodio tiene una apertura modificada. Cuando aparece el título, Lily aparece como un fantasma, y en lugar de decir Pooh Pooh, ella lamenta como un fantasma en su lugar. Este episodio salió al aire en un viernes 13. El aniversario de la muerte de Pamela Boores, la madre de Jason. Bueno comencemos con el análisis. Los hermanos loud, bajo la guía de Lucy, se preparan para el Halloween. La primera línea de luna es Halloween, es un poco loco con una niña espeluznante como tú mientras habla con Lucy. Esta es la segunda vez que dice algo que termina en con una niña espeluznante como tú. El primero fue en el corto Slice of Life. También es similar a una línea en la canción de Classics Cuarto Stokey. Miren si no es la gran calabaza. Finalmente tiene la oportunidad de establecer, su laberinto de maíz embrujado. La razón de por qué no lo ha hecho hasta ahora es porque... Su padre es un miedoso. Con todo en su lugar, Lincoln se prepara para cumplir con su misión de Halloween. Internarse en el vecindario de lujo llamado Huntington Manor, donde las personas que viven allí irán barras de dulce de tamaño normal en lugar de pequeños bocados. Pero la pregunta es cómo harán para pasar a ese portero. ¿Qué tal hacerse pasar por dos residentes de Huntington Manor para poder pasar desapercibidos? O miren quienes llegaron, Hank y Hawk, de un estadio muy loud. Y parece que Hawk le teme a la sangre y Hank teme al vómito por así decirlo. Hank y Hawk les preguntan a los chicos, donde pueden obtener la mayor cantidad de golosinas y Lincoln, que no quiere contarles, acerca de los dulces de tamaño completo en un Huntington Manor, así que les dice que en la avenida Franklin están los mejores dulces. Cuando se acerca la puesta del sol, las hermanas menores muestran sus disfraces. Lana y Lola quieren tratar de obtener el máximo de dulces, por lo que deciden usar tres disfraces a la vez. Lisa decide ir como un canguro, por lo que puede tener a Lily como su cría, de esa forma puede obtener más dulces con la ternura de ambas. Bueno basta de sandeces es hora de pedir dulces. ¿Dónde está el adulto designado para la noche? Son solo excusas. Lana, Lola y Lisa arrastran al señor Lynn afuera de la casa, ya que se supone que debe guiarlas, mientras Lincoln y Clyde se dirigen en la otra dirección. Momentos después, Hank y Hawk llegan, vistiendo máscaras aterradoras de bebé. Que aterrador esto me recuerda a Ghostface de la saga de películas de Screen. Volvamos a la casa lauda a ver si ya terminaron con... Es la muerte. Soy muy joven para morir. Solo es Lucy, parece que todo va bien en el laberinto de maíz embrujado. Que buena actuación Rita, deberías trabajar en The Walking Dead. Sé lo que piensan pero Lynn no está disfrazada de Jason Borges. Es una combinación de Jason Borges y Leatherface conocido como Trevor Morehouse, de la película Bloody Mirror del año 2000. Llamando a la doctora Luan Stein y a su asistente Franken-Cocos. ¿Me recuerdas a Jack Dunham? Les presento a María Antonieta, fue acusada de cometer traición en contra de la República de Francia y fue condenada a la guillotina. Luna usa un atuendo de esqueleto, un gran tributo al día de los muertos. Pero si de esqueletos y música hablamos solo puedo pensar en Lewis de Mystery School's Animated. Todos a sus lugares, que comience el horror. Lincoln y Clyde regresan a la avenida Franklin, y para su horror, las calles están abandonadas. Las calabazas de plástico rotas y tiradas en el suelo y los árboles están cubiertos con papel higiénico. Lincoln y Clyde llegan a la casa Loud, y descubren que la familia está triste porque ningún niño vino a su laberinto de maíz. Ya que dos bravucones corrieron desenfrenados, causando el caos y robando los dulces a todos. Al darse cuenta de que Hank y Hawk causaron el desorden, Lincoln y Clyde comienzan a idear un plan para recuperar los dulces. Logran rastrear a Hank y Hawk. Hasta llegar a una casa de árbol, se escabullen e intentan recuperar la bolsa de dulces. Desgraciadamente, Hank y Hawk los atraparon y los golpearon. Así que eso es un pretzel humano, me pregunto si Lori hubiera hecho lo mismo. Lincoln y Clyde se dan cuenta de que aún pueden recuperar los dulces ya que, recuerdan que los matones tuvieron náuseas por la sangre durante en su primer encuentro. Lincoln llama a, Lucy. Lucy responde diciendo. Llamo a usted como lo hace Lurch de Butler, de los Locos Adams. Lincoln y Clyde se ponen sus trajes británicos, y llenan un par de bolsas con hojas para falsificar que tienen bolsas cargadas de dulces. Hank y Hawk comienzan a perseguirlos, y los engañan con éxito para que entren al laberinto en la Casa Loud. Luego pasaron por un aterrador paseo. Al llegar a la salida del laberinto, Lucy arroja un balde de sangre falsa a Hank y Hawk. Sacándolos de encima y declarando que nunca regresarán a la Avenida Franklin de nuevo. En este Halloween aprendimos muchas cosas. Es mejor dar que recibir. No tientes a la suerte. Nunca dejes de lado a tus amigos cuando algo malo va a ocurrir. ¡Feliz Halloween!